La deforestación está cediendo en Colombia. En 2022, este fenómeno tuvo una reducción de cerca del 10% en comparación con el 2021. La Amazonía, que concentra la mayor área deforestada en el país, tuvo una disminución significativa en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, anunció la reducción en la deforestación del arco amazónico colombiano durante el año pasado. En comparación con 2021, los departamentos que componen esta zona del país tienen un alto impacto producto de esta actividad ilegal. En materia de protección y conservación de los 12 parques nacionales naturales, las estadísticas del primer trimestre del 2023 también reflejan cifras positivas con relación a la vigencia anterior. En el año 2022 se deforestaron 9.260 hectáreas en estos 12 parques de la Amazonía colombiana y este año, en el año 2023, 393 hectáreas. Es de verdad una reducción muy importante y tiene que ver con el proceso de acuerdos sociales. La implementación del trabajo con las comunidades que viven alrededor del arco amazónico también fue fundamental para alcanzar las cifras recientemente presentadas. En la necesidad de identificar el campesinado histórico que ha sido parte o víctima del conflicto armado en Colombia para generar alternativas productivas compatibles con el bosque. La lucha contra la deforestación no se detiene, por ello la estrategia para hacer frente a este flagelo cuenta con cinco pilares. Entre ellos, la consolidación de economía forestal y de la biodiversidad, el despliegue de la fuerza pública en los territorios y el fortalecimiento de la investigación criminal para definir los determinadores de la deforestación.